Policías de Soacha maniatados, hablemos de otra persecución luego del robo de una motocicleta en la localidad de Subo. A motociclistas y vecinos se unieron, llegaron a zona de vivienda en Soacha, donde supuestamente estaba la motocicleta. Sin embargo, los moradores no le permitieron el ingreso a las autoridades para recuperar esta motocicleta. Durante toda la noche y la madrugada, el gremio de los motociclistas permaneció allí en esta vivienda esperando que los mismos sujetos que tienen esta moto reportada como robada accedan a devolverla. Persecución de películas desde Suba hasta Soacha, luego del hurto de una motocicleta, terminó en Gresca con los habitantes de una vivienda donde supuestamente estaba escondida la motocicleta. El robo ocurrió en el norte de Bogotá y luego del hurto la víctima informó a una red de seguridad de motociclistas quienes guiados por la señal del GPS comenzaron la búsqueda, la cual terminó en el barrio León 13. Ellos se desplazan por vías principales, pero saben cómo desplazarse y comienzan a meterse entre vías, entre vías, entre barrios. Llegamos a un punto en que estábamos encima de ellos y llegamos a este punto e inmediatamente guardaron la moto. Hicimos lo que es un cercado y comenzamos a utilizar nuestro elemento, que es nuestro GPS, activación de alarma, micrófono y nos daba acá. La señal daba cuenta que la motocicleta estaba en el garaje de una vivienda del vecino municipio y cientos de motociclistas y vecinos se reunieron para rescatarla. Sin embargo, los moradores de este predio no permitieron que ingresaran a la vivienda. Ahora hay que esperar todo un día para que un juez o un fiscal les pida una orden de allanamiento. Estamos viendo claramente que la moto está allí. A pesar de la presencia de la policía y de la notoriedad protesta de motociclistas, la moto no pudo ser recuperada. Los habitantes de la vivienda alegaron que para ingresar era necesaria una orden judicial. Esperar, si nos toca que quedarnos aquí, esperar a que den la orden para sacar esa moto allá. No sabemos si hay varios delincuentes allí, no sabemos si hay más motos robadas allí, no sabemos qué hay detrás de eso allí, si hay armamento. De nada valió la mediación de la policía y la presión de los motociclistas. Momentos de tensión y confrontaciones se vivieron anoche en el barrio León 13. Una persona de la fiscalía está en su casa, debe haber una persona 24-7 recibiendo estos casos y firmando. Y en continuación con Sijín. Pero no, como no está, está de turno, está por otro lado. Entonces hay que esperar a que el señor mañana, la señora mañana, sin ofuscar a nadie. Pero estamos como motociclistas desprotegidos totalmente. Por ahora la policía, un grupo de motociclistas, permanecen custodiando la vivienda con la esperanza de que devuelvan la moto de manera voluntaria. ¿Qué tal?